¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Delson Dani Morales. Hoy quiero decirle ¡Que viva la libertad! Madame Rowland, que fue guillotinada durante la Revolución Francesa, después de que había ascendido al patíbulo y cuando ya estaba lista para poner su cabeza debajo de la cuchilla, por casualidad vio una estatua de la libertad que estaba cerca del lugar y exclamó ¡Oh libertad! ¡Qué crímenes son cometidos en tu nombre! Y es verdad que los crímenes más negros y repugnantes que manchan las páginas de la historia han sido cometidos en nombre de lo más sagrado, en nombre de la libertad, de la justicia o de la religión. Hasta el día de hoy la libertad es sólo para el más poderoso, para el que sabe apoderarse de todo. En el presente, la mayoría de los países en sus constituciones respaldan la libertad de sus ciudadanos. Se defiende la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de género. A nivel individual, alegamos tener libertad para hacer lo que deseemos con nuestra vida o con nuestro cuerpo. Nadie tiene el derecho de decirnos qué hacer o decir. Cuando se nos pone límites, entonces denunciamos que se nos está coartando la libertad. ¿Será que esa libertad que tanto defendemos es verdadera? ¿No será más bien que nos escudamos en la libertad para vivir a nuestro antojo sin ningún tipo de freno moral ni civil? La libertad, si no va acompañada de normas y de justicia, no es libertad. Es un remedio de emancipación. ¿Son nuestros pueblos libres? ¿Libres de qué? Tal vez de un yugo político o militar. Lo paradójico es que los mismos que se jactan de la libertad o la pretenden son esclavos de inmoralidad sexual en todos sus aberrantes niveles. Esclavos de vicios como el alcohol, la marihuana, el tabaco, los juegos de azar. Esclavos de la codicia, del orgullo, de la envidia. Esclavos de rencores. Que viva la libertad, pero la libertad con leyes, en donde hay derechos y demandas. No la falsa libertad, que en su deterioro no es otra cosa que libertinaje. Entiéndase por libertinaje como libertad excesiva y abusiva en lo que se dice o se hace. ¿Es usted una persona libre? Oh, sí, por supuesto que lo soy. Entonces eso indica que Jesucristo es su Señor y usted hace todo lo que Él ordena. Porque Él dijo, y conoceréis la verdad, Él es la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8.32 Cristo, el Señor, es el único, el único que otorga libertad es cierta. Porque Él vino a rescatar a los cautivos del pecado, es decir, a hombres y mujeres como usted y como yo. Conozca de la verdadera libertad escuchando Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá. Y en Internet, nuevocontinente.org. WhatsApp, más 573118304162. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Le deseo feliz resto de día. Gracias.